abrimos señoras y señores la tertulia en este jueves que es 15 de junio del año 2023 una tertulia mitad y mitad mitad presencial mitad a distancia empiezo con el saludo para cecilia eguiluz buen día segundo saludo teresa herrera buen día bueno un saludo grande para los de la mesa para Emiliano y como siempre por supuesto para la audiencia bien ahora acá en el estudio esteban valentí buen día muy buenos días y alberto volonte buen día buen día emiliano buen día a todos buen día teresa buen día alberto tanto tiempo sin verte un abrazo grande vamos al primero de los temas que tenemos en nuestra agenda hoy a las 17 30 tendrá lugar en el salón de los pasos perdidos del palacio legislativo el acto público en el que el estado uruguayo reconocerá su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico militar esta actividad se realizará en cumplimiento de una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos del año 2021 relativa a tres casos uno el homicidio de las llamadas muchachas de abril silvia reyes diana maidanik y laura rayo ocurrido en 1974 durante un operativo comandado por los militares josé nino gabasso y juan rebollo para encontrar al militante tupamar o washington barrios dos el secuestro y desaparición de luis eduardo gonzález en diciembre de 1974 3 el secuestro y la desaparición del militante comunista y empleado de ut o cartasino de 1977 la ceremonia iba a desarrollarse el pasado 11 de mayo pero los familiares de las muchachas de abril pidieron que quedara en suspenso ya que se les comunicó que el presidente luis la calle pong no iba a asistir y en su lugar iba a designar como representante a la vicepresidenta de la república beatriz argimón los familiares entendían que el mandatario debía estar presente en esta actividad en su condición de comandante supremo de las fuerzas armadas pese a que el acto se pospuso para hoy el presidente tampoco participará ya que está retornando del viaje oficial de eeuu como había resuelto anteriormente será argimón quien represente al estado la vicepresidenta dijo esta semana que este acto es un tema de alta responsabilidad y compromiso del estado un acto de estas características cuando habla el estado uruguayo obviamente es un tema de alta responsabilidad y de compromiso yo veo en todo esto el compromiso dirigido hacia las nuevas generaciones de demócratas otra nota otro aspecto de esta noticia la postura de cabildo abierto confirmó ayer que sus dirigentes sus representantes no concurrirán al acto el senador guido maní ríos señaló que es bochornos que desde afuera nos sigan digitando y ordenando lo que debe hacer uruguay lo decimos en este caso y lo diríamos si nos obligar a homenajear a pascasio báez aseguró cabildo no va a participar de este bochornoso episodio concluyó bueno quién quiere empezar con este tema teresa teresa levanta la mano bueno en primer lugar quiero referirme a que la los derechos humanos son universales no tienen países no territorios no tienen lugares entonces por lo tanto no al lugar a las objeciones de cabildo abierto y de manini ríos en particular porque que no es la primera vez es decir cuando unicef cuestionó la ley de tenencia compartida tuvo los mismos epítetos hacia llegó aún algunos más fuertes sobre cómo funcionan los organismos internacionales domenecha dicho las mismas barbaridades que dice para con el poder judicial y con el sistema de justicia las dice para para lo que tiene que ver con los organismos internacionales como si hubiera una especie de conspiración internacional en contra de determinadas posturas etcétera cuando insisto la uruguay como estado miembro ha firmado los convenios internacionales que lo obligan en materia de derechos humanos que lo hacen estar sometido a la corte interamericana y me parece que y me preocupa la no presencia del presidente antes porque estaba pero no iba y ahora porque no está porque está de viaje lo cual no significa de ninguna manera menoscabar a beatriz argimón y su importantísimo compromiso siempre con estos temas pero pero yo creo que un tema tan importante como este un tema que además implica el reconocimiento que a veces está ausente de que las víctimas de derechos de la dictadura fueron muchas mujeres muchas mujeres y a veces se reconoce o se habla solamente de los varones es más recién en los últimos años hemos empezado a saber realmente las cosas que pasaron con las mujeres durante la dictadura me parece que es un compromiso como dijo la vicepresidenta sobre todo con las nuevas generaciones porque a mí me parece que acá lo que tenemos que tener claro es que en este país hubo situaciones terribles y que como hemos dicho ya mil veces nunca más nunca más y y bueno y reconocerlo públicamente los países funcionan con símbolos no odio tenemos las banderas tenemos los himnos tenemos los reconocimientos de las fiestas patrias tenemos bueno también tenemos los países tienen que tener instancias simbólicas que signifiquen una memoria y que signifiquen un compromiso realmente democrático así que yo es creo que esta va a ser una instancia muy importante y bueno y lamento la no presencia del presidente cecilia vamos contigo ahora vamos dando vuelta en la rueda si yo creo que este es un tema que siempre es muy delicado siempre encuentra este mucha gente que además tiene una sensibilidad especial porque lo toca directamente este y por lo tanto entiendo la la relevancia que que tiene más allá de que ya hay muchas generaciones que no 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 fuimos parte ni siquiera o sea ni siquiera nacidos éramos cuando todos estos episodios entonces siempre lo lo vemos con una distancia diferente vuelvo a decir a no ser los que tuvieran personas involucradas en forma directa en realidad el resto lo vemos como siempre más distante siempre es un tema este que es difícil de abordar además para quienes por ahí no tenemos tanta cercanía con con lo sucedido ni de un lado ni del otro porque además se ve claramente una gran división en nuestro país y yo creo que va a existir este va a seguir existiendo con este tema he dicho esto y respecto a lo que tiene que ver con con el acto en sí que no esté el presidente me parece que ya estaba decidido no o sea no es una cuestión de que no esté en el país me parece que ya había resuelto no estar y y también es entendible la postura de cabildo no me parece novedosa es lo que ha dicho desde desde un inicio en un entendimiento de que no reconoce de alguna forma este organismo supranacionales que vayan por encima de la soberanía del estado y por lo tanto ahí está el punto y no y no en el hecho en sí sino en en las formas si el cabildo entiende por lo que por lo que yo entiendo además que la soberanía nacional no debe ser este obligada desde afuera y desde otros organismos como en este caso una sentencia internacional que obliga al estado y bueno esa es una postura que ha tenido desde el primer día más allá de los hechos puntuales por eso creo que esto que decías gemeliano si fuese en este caso o en el de pascasio va es éste hubiesen también tomado en la misma decisión y sí porque tiene que ver con el entendimiento de la de la solidaridad nacional y el desconocimiento de las obligaciones supranacionales y tuvo como como te ubicas en esa discusión cecilia yo tengo puedo tener mis opiniones personales pero en realidad no 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 son las importantes me parece yo hago un análisis en esto bastante trato de salirme un poco el tema porque no no es un tema que yo aborde como con facilidad porque he leído bastante de lo que tiene que ver con contar tema dictadura estoy hablando no y he leído versiones de un lado y del otro y siempre me quedo con esa con aquella frase de una canción que decía la historia la escriben los que ganan no entonces este siempre va va cambiando de acuerdo al relator y para los que no fuimos parte de eso me parece que tenemos una visión este siempre condicionada a lo que a lo que podemos abordar esa es mi es mi es mi postura en ese tema personal pero bueno en este caso mi análisis tiene que ver con con lo que estaba planteado para hoy y es el homenaje en sí la postura del presidente y la postura de cabildo esteban bueno yo creo que es un momento importante para la institucionalidad democrática y el estado uruguayo reconocer digamos más allá que el puntapié inicial lo dio una una sentencia de la de la corte interamericana reconocer la violación grave de derechos humanos durante la dictadura a través de cinco casos diferentes y eso me parece que vale la pena siempre y yo convoco a todos los que nos sentimos digamos reflejados en esa convocatoria a ir hoy de tarde a 17 y 30 hay después aspectos colaterales pero que están directamente relacionados primero la razón principal que dio manini ríos no fue el tema de la soberanía quiero aclararlo porque no es lo que yo suponga lo dijo con todas las letras reivindicó otro relato es otro relato es el relato de los dictadores otro relato es el relato de los que justificaron ese tipo de hechos vamos a entender las cosas como son y además en algunos casos con situaciones realmente miserables si a ver aclaremos manini manejo el argumento que yo recién expuse y otro no el relato como tú decías el relato que se quiere imponer sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes de las jóvenes cabildo abierto defiende la tesis de que las muchachas no fueron asesinadas sino que murieron en un enfrentamiento armado en el que incluso resultó fallecido un oficial milita bueno eso es lo miserable y lo voy a decir este adjetivo a fundamentar primero el ejército sabe perfectamente que el que murió le pegaron con un tiro de arma larga porque eran tan burros tan desgraciados basta ver la foto de los oficiales ocupando el palacio legislativo para darte cuenta que banda de desgraciados que no tenía un uniforme parecido al otro y lo único que tenían en la cara de golpistas y de cobardes primero eran tres pibas le encontraron un arma con toda la munición que era un revólver las acribillaron a las tres cualquiera sabe que una operación mínimamente bien resuelta no puede terminar así y el tiro se lo pegaron ellos mismos desde las aoteas a uno de los que estaba dentro de la de la casa por lo tanto no hay dos relatos nadie usaba 30 03 ya que últimamente se habla de los calibres nadie usaba 30 03 y es un retroceso democrático en el uruguay al caer la dictadura quedaron unos grupitos muy pequeños que defendían algo pero muy lateralmente pasó el tiempo y ahora se formó un grupo que defiende el paquete entero de el tema de la dictadura que cabildo abierto con gente que no lo es porque digo yo no creo que que sencilla tenga esa posición que cabildo abierto defiende la dictadura sí absoluto esto este es un caso este es un caso los relatos son relatos uno por uno vamos a tenerlos claro los relatos son relatos también de eso yo de del segundo muchacho de que se habló que se fue detenido no puedo hablar pero de javiata así no lo agarraban con ningún arma no tenía ningún arma era dirigente sindical de aute era un tipo maravilloso y lo detuvieron lo torturaron lo asesinaron y lo desaparecieron entonces qué relato de qué relato me está hablando manini ríos bueno no una cosa es discrepar con el relato otra cosa es defender la dictadura tú querés que te diga una cosa el relato implica dentro del paquete una justificación de actos deleznables de la dictadura por lo tanto yo te digo que en realidad algunos demuestran es decir se ofenden un senador de de cabildo abierto y hace un alegato a favor de un violador de menores y un explotador de menores encubierto en temas supuestamente judiciales que él sabe perfectamente porque no lo pidió la fiscal lo pidió la suprema corte justicia al desafuero pero sin embargo no van hoy cuando en realidad lo que se hace hoy es que el estado reconozca en cinco casos concretos una absoluta y total violación de los derechos humanos contra tres muchachas porque además nosotros encontramos los restos de alguien que todavía no sabemos quién es cuando se sepa se va a saber su histórico pero la última parte de su historia de esa persona no es sólo que desapareció es que lo torturaron lo hicieron sufrir le violaron todos los derechos humanos entonces nosotros está bien nos ponemos contentos pero realmente reconstruimos emocional política y humanamente lo que pasó entonces yo creo que yo voy a ir convoco a ir y creo que hay que reflexionar sobre aquellos porque no fue el mensaje que dieron en la campaña electoral en la campaña electoral no hicieron esta este tipo de afirmaciones como lo es termino con esto como lo es el hecho de pelearse para que los presos de la dictadura se vayan para casa si le ha levantado la mano obviamente iba a tener algo que decir de lo que señalaba recién esteban te escuchamos si yo creo por eso decía hoy que es un tema difícil de abordar porque hay mucha gente que tiene connotaciones directas y que y que y que y que tuvo un rol en esa época y que por lo tanto genera como le genera esteban está esta cuestión y que emocional y y que y que se pasa para el otro lado porque cabildo abierto es un partido democrático que nació en en una instancia absolutamente democrática que se sometió a la consideración pública y que hoy tiene tres ciudades tres senadores y un montón de diputados entonces es una falta de respeto es como que yo diga que quienes tomaron las armas a la época de la dictadura nunca en la vida van a salir de esa posición y no van a poder ser después ciudadanos que se sometan a la votación y pueden llegar a ser presidentes de la república porque pasó y pasa en nuestro país entonces me parece que si vamos a tratar el tema en serio yo entiendo que puedan haber subjetivismo pero no por eso denostar a un partido político el cual yo integro yo integro cabildo abierto y no me siento pero ni cerca de todo lo que dijo esteban entonces es una no tengo dudas no tengo dudas pero manini sí pero 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 está estás haciendo una una generalidad que no solamente no corresponde sino que tiene una base de prejuicios tan fuerte y tan dura que se va a ver creo que cada vez más este más dividida la sociedad cuando llegamos en estos relatos y cuando podamos no 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 tener acuerdos en cuestiones básicas porque en realidad si nos sentamos una mesa con esos prejuicios es como en un momento dijo tal y también yo no me puedo sentar con cabildo porque no son demócratas y por qué no son demócratas y habían participado en una elección y habían llegado en las mismas reglas democráticas a participar luego de la elección de octubre creo que acá lo que hay es muchos subjetivismos hay muchos prejuicios hay gente que hasta ahora ve a una persona con un uniforme militar y cree que es un golpista y por ahí es un chico de 20 años que está empezando recién su carrera en la milicia y eso sigue pasando en este país porque lamentablemente tenemos unos prejuicios tan arraigados tan duros y que siguen creyendo que al grito y queriendo decir que los otros son lo que no son este y por gritar más fuerte se tiene razón y en este país no se tiene razón por gritar más fuerte nadie está de acuerdo con lo que pasó la dictadura si no no estaríamos hoy disfrutando de tantos años de democracia con tantos partidos políticos distintos que han gobernado y con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda ser hoy electo y elegible como debe ser constitucionalmente y en una democracia y en un estado de derecho en el cual vivimos hoy que también se violan los derechos humanos porque tenemos que hablar como bien dijo teresa en condiciones universales cuando hablamos de los derechos humanos alberto estamos escuchando con hasta con los ojos cerrados en algún momento sí porque es un tema esencial para una sociedad como la uruguaya yo no sé otras sociedades cómo analizan esto pero los uruguayos en esto somos distintos aquí si saco la celeste porque en este país tiene muy claro lo que es la ética de la responsabilidad que es desde el lugar que cada ciudadano cada ciudadano tiene que ver un tema yo recuerdo en este momento un discurso de los tantos magistrales de mi querido voy a decir oso aguirre en el saldo aguirre un talento pero un hombre completo porque no alcanza con ser talentoso de una exquisita sensibilidad una gran persona y cuando se estaba discutiendo en el senado la ley de caducidad que se ve que él no estaba muy convencido explicó que era la ética de la responsabilidad y a partir de la ética de la responsabilidad él terminó fundamentando su voto a la ley de caducidad eso me quedó grabado no hace muchos años en el dos mil doce a raíz de un dicho del entonces presidente bujica que había manifestado que lo político estaba por encima de lo jurídico yo creo que ahí también un un tema de ética la ética de lo político y la ética de lo jurídico lo que creo que a veces se confunde de acuerdo al lugar que se ocupe una cosa es ser presidente otra cosa ser senador militar funcionario público o alto jerarca de una actividad privada yo me siento muy libre porque hoy soy un jubilado y cómo viene ese razonamiento que viene al tema que hoy tenemos yo creo que hoy uruguay nuevamente está dando un ejemplo el gobierno el presidente de la calle lo que hizo es lo que tiene que hacer a ver mandar cumplir la sentencia y tal la manda cumplir porque esa sentencia no dice que el comandante en jefe por lo tanto el presidente de la república que también es comandante en jefe tiene que ser él al contrario habla del estado el estado como ves el hecho de que él personalmente no vaya porque él consideró el tema es que acá viene un tema de éticas él es el presidente de la república y él consideró no voy a investigar las razones de su consideración pero dentro de los márgenes de su responsabilidad consideró primero primero cumplir el cumplir el fallo que es un fallo que más que condenar pide una reparación superior porque no olvidar que quienes acribillaron a esas tres niñas tres chicas soy abuelo caramba están dos muertos y el otro preso así que el estado a través del poder judicial había cumplido no había pasado por alto había una condena se está cumpliendo pero además se consideró que había que reparar la ética de la sensibilidad popular la ética que no se olvida la memoria rescata los mejores sentimientos de los seres humanos así que yo yo viví esos momentos pero tal vez nietos míos no pero no tengo duda que hoy ellos también están acongojadas por esa tres desgraciadísimas formas de matar esas tres chicas que quiero terminar porque decías que que se entiende que que el presidente no vaya no yo no estoy diciendo a ver el presidente lo que tiene que hacer que para mí fue lo que hizo primero cumplir el mandato así no porque hay una biblioteca que es más la esgrime cabildo de que hay un entidades supranacionales que no pueden sustituir el derecho uruguayo no es así uruguay firmó eso por lo tanto ese fallo es vinculante pero también hay muchos fallos y podría nombrar varios que no es nunca se cumplieron no son uruguay muchas partes del mundo de organismos de derechos humanos que hacen referencias concretas que ordenan determinadas reparaciones y no se cumplen por tanto primero aunque no se le dé ningún valor hace muy bien los uruguayos cuando se cumplen los fallos nadie tiene que aplaudir en lo normal pero quiero destacar que el gobierno presidió por el doctor la calle tan es así que designa a la vicepresidenta mujer tiene un sentido muy claro y recuerdo porque lo dijo recién las palabras de teresa hace poco que vamos descubriendo que las torturas que las muertes que los desaparecidos también están las mujeres que tal vez fueron las que sufrieron más entonces no veo ningún reparo a la acción del presidente pero sí reconozco el valor de un cumplimiento de un fallo internacional que repara sensibilidades que son de toda la sociedad no sé si va esteban o te voy a hacer un comentario solo sobre un tema no hablé del tema del presidente porque cada uno tiene su sensibilidad le destacamos este vídeo llevo anoche no es que tiene una imposibilidad física y en estas cosas sirven para definir las posiciones de cada uno lo que hizo manini bueno está bien que sepamos cuál es la posición de manini que es el 80 por ciento cabildo abierto está bien es bueno que lo sepa todo el mundo porque en la campaña electoral no se supo esto en estos cuatro años tres años y pico se sabe y la sensibilidad del presidente de la república la define él y nosotros lo juzgaremos opinaremos a mí yo si fuera familiar me parecería muy importante que fuera a los máximos niveles del estado y no sólo el comandante jefe pero yo tengo claro que primero es el estado uruguayo y que está bien que esté la vicepresidenta es un acto nacional estatal republicano después el presidente que se asuma sus opiniones si yo digo me quedé un poco preocupada con el tema de cuando se habla que la dictadura que quien no vivió la dictadura y no estuvo ni de un lado ni del otro no sé yo considero que no no estoy de acuerdo con la teoría de los dos bandos no digo yo creo que o estabas en contra de la dictadura o estabas a favor ahí no hay mucha no hay grises no hay matices y bueno y el tema de la guerrilla la guerrilla ya estaba derrotada cuando vino el golpe de estado así que tampoco y quienes estábamos en contra de las dictaduras yo una parte en argentina y otra parte de acá después este no estábamos de un lado o del otro estábamos en contra de la dictadura entonces este y me parece que ese tipo de comentarios además a las nuevas generaciones tampoco les hace muy bien porque los hace pensar que bueno que que había como bandos en esto y en esto insisto sí claro si había bandos por supuesto estabas en contra o estabas a favor de la dictadura pero no no a favor de la guerrilla y además insisto hay una doctrina universal de los derechos humanos hay fallos vinculantes que el estado uruguayo afirmado y no y y creo que los derechos humanos afortunadamente son universales no son insisto patrimonio de un país o de otro son universales hay aspectos que son inaceptables es inaceptable la tortura es inaceptable el asesinato es inaceptable porque cuando se hace además en con utilizando la fuerza del estado son crímenes de lesa humanidad punto no hay no hay mucho más que hablar del tema y suscribo lo que decía recién esteban del tema de las sensibilidades bueno digo el presidente sabrá lo que hace yo como estoy acá lejos voy a estar mirándolo por la televisión hoy pero muy conmocionada seguramente pensando en esas congéneres que abrieron una puerta y fueron acrimilladas vuelvo con cecilia sí yo comparto que es un tema de sensibilidades también tanto en las posturas de la participación pero también hoy si preguntamos quién está con este tema no porque por ejemplo ayer cuando cuando yo lo veía estaba en una reunión con con varias personas no política de trabajo y había mucha gente que no estaba ni enterada de lo que estaba pasando entonces también creo que tiene que ver este con con el lugar en el cual uno se sitúa con esto por lo tanto lo que yo digo que capaz que a teresa fue lo que yo comenté capaz que no no le gustó era lo que estaba entendía ver que decía no es una crítica destructiva por a instalar estos temas y hablados ni nada por el estilo sino que es una realidad que por lo menos en mi generación se percibe y de ahí a más abajo o sea no existe un interés tan grande por este tema yo ayer lo veía estaba con gente más joven que yo y este en un grupo bastante grandecito y realmente y de gente de todos los partidos porque esto tampoco tiene que ser un tema político partidario no y sin embargo este sentía como un distancia sentí cuando yo lo planteaba el tema sentí un distanciamiento importante y por eso yo decía yo creo que es un poco de también la cercanía que que generacionalmente se tuvo con esto o que la vinculación personal por tener familias por ejemplo dentro del sector militar o tener familia que estuvo con con situaciones de personas presas o desaparecidas que hace que esto tenga una sensibilidad alberto creo que la sensibilidad una pequeña contación mientras alberto se saca los auriculares yo creo que no es un tema generacional en absoluto me parece que hay gente digo soy socióloga no entonces nunca pienso que toda una generación piensa lo mismo nunca pienso que una clase social piensa lo mismo nunca entonces yo creo que hay transversalizaciones y además ojalá todas las generaciones insisto sepan de estos temas para que no volvamos a repetir errores del pasado dictaduras no queremos ahora sí alberto los temas de la sensibilidad humana son muy delicados y acá se ha dicho y con mucho respeto que se respeta la forma en que cada uno siente estas cosas pero a partir de un piso todos los sentimos unos más otros menos porque porque ahí sí no es un tema de generaciones es un tema del tiempo que pasa que no va a olvidar lo sucedido pero se vive en forma distinta quienes estuvimos como en mi caso presentes en todo aquello y quienes les están contando en tercera generación cómo fue pero creo que lo rescatable de todo esto que la sociedad uruguaya dejando de lado los que están informados y lo que no están informados no es malo no estar informado caramba por favor muchas veces el no estar informado nos lleva ni siquiera a sentir algo que no conocemos eso es aparte pero la sociedad es un conjunto que no la puedo dividir en generaciones y mucho menos en partidos políticos mucho menos digo que la sociedad uruguaya a través de que el estado hoy hoy cumple un fallo y repara que es reparar es a quienes sí sufrieron de cerca a los familiares a quienes vivieron la circunstancia le están diciendo el estado cumple un fallo pero cumple algo tan importante como cumplir un fallo cumple con un reconocimiento hay que hay que reparar los sentimientos de una sociedad y de una parte de la sociedad que sufrió eso es esencial se está haciendo y es lo que rescato lo otro puede caer y termino emiliano yo teresa claro que sí que se estaba contra la dictadura o a favor de la dictadura hubo quienes estuvieron a favor de la dictadura y la inmensa mayoría estuvimos en contra de la dictadura pero en el plebiscito de 1980 el 60% demostró que estaba contra la dictadura pero un 40% que demostró que no estaba tan en contra de la dictadura y era 1980 no olvidar eso y entonces uno lo que hoy tiene que rescatar no es como los dividimos sino como hoy nos sentimos unidos porque también los que rechazamos las dictaduras rechazamos todo tipo de guerrilla previa a esas dictaduras y que por cierto que esas guerrillas no derrotaron a la dictadura porque como bien dijiste teresa las guerrillas estaban derrotadas la dictadura vino después y ahí todos contra ella el último está encerramos no yo creo que los aspectos institucionales políticos etcétera históricos han sido tratados yo quiero recordar que en españa están sacando y buscando fosas comunes de la guerra civil española y lo digo por todos aquellos que dijeron que teníamos que salir a la española es decir como si pudiera olvidar esas cosas yo insisto me parece que una fuerza política como tal su principal dirigente adopte la posición que adoptó merece una consideración y de parte mía un rechazo muy claro porque es una sucesión de hechos muy negativos que está bueno que la sociedad lo conozca y no lo debemos por y que sea intuitivo sobre las autoridades me parece bien que cumplan que el estado cumpla y cada uno dentro del esquema de gobierno asume lo que tiene a su vez yo hay un aspecto que sólo quiero un pequeño comentario a ver hagamos un esfuerzo de imaginación que es lo que ha hecho que lo que no puede hacer la inteligencia artificial lo que no puede hacer nadie lo que sólo podemos hacer los seres humanos ni los animales lo pueden hacer ningún otro imaginación imaginemos por un instante esa casa ya por ese apartamentito donde un malón entró y mató a tres pibas así por un segundo cierren los ojos e imagínense que un balón de asesinos protegidos por el uniforme del estado armados por el estado armados como desgraciados además vestidos como desgraciados que era lo que era hayan entrado en 1974 haya matado a tres pibas que tenían 19 20 años una de las cuales estaba embarazada y después sean tan cobardes de ocultarlo durante décadas sabiéndolo porque en los altos mandos militares entonces había en detalle y que los que hayan pagados han pagado 30 años después imaginen lo imaginen a las familias de eso lo entonces yo creo que sin eso lo humano está sin lo humano nosotros perdemos a veces un aspecto fundamental de las tragedias políticas si lo imagino lo imagino y además qué le importa a los oyentes que yo diga que tengo nietos de esas edades y que por lo tanto lo imagino y lo sufro pero también porque lo viví por mi edad cuando en un jeep habían cuatro mil de soldados en un día de invierno ateridos de frío creo que era custodiando al general grafiña que era el comandante en jefe la casa muertos de frío los acribillaron a balazos no es lo mismo no 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 yo no estoy comparando estoy diciendo estoy diciendo pero como tú rescatas la imaginación humana y yo como abuelo de chicas de esta edad lo estoy sufriendo en ese cuarto y se acribillara miserablemente y toma una palabra tuya tan miserablemente acribillaron a balazos a cuatro muchachos de la misma edad sin justificación no no es un tema de justificación es un tema de sensibilidad humana y de imaginación porque estamos tú refiriendo un hecho de la realidad ese no es imaginable a las tres chicas que masacraron y yo estoy contando un hecho que fue concreto en la puerta del general grafiña donde cuatro soldados que no pasaban los 20 años fueron acribillados a balazos ahora que la comisión de derechos humanos de la OEA trate el tema de los acribillados a balazos en la puerta de la casa del general fariña y haya tratado este caso ese es otro tema ahora que la sociedad uruguaya reconoce y sufre por las dos cosas y muchas más digo estas porque están presentes yo no creo que sea claro pero lo de las jóvenes y lo de las muchachas de abril fue en nombre del estado en representación del estado y eso es lo que lo comete en un crimen muchísimo peor es decir jamás el estado puede en ningún país asumir roles como ese que son claramente violatorios de los derechos humanos acá estamos hablando de un tema humano Teresa de la imaginación y la sensibilidad y cuatro muchachos de 20 años que fueron masacrados y tres chicas de 20 años que fueron masacradas es repugnante es despreciable las dos cosas ahora como tú decís y lo reconozco el estado tiene que reconocer sus culpas ahora está reconociendo una culpa pero también hay una culpa que lamentablemente ni siquiera tenemos quien la pueda reconocer los que acribillaron a los cuatro fueron presos y condenados a 45 años de cárcel a los que mataron a los cuatro soldados y que yo no me solidarizo en absoluto te debo decir que los que mataron a estas chicas también dos murieron si no están presos 34 años después impunes 34 años yo no puedo fallar el lugar de la justicia si después la justicia falló x tiempo después y por determinados años si será grande el pueblo uruguayo que no hubo un acto de venganza en todos estos 30 años de miserable impunidad si será grande y generoso por supuesto por eso estamos donde estamos y diciendo lo que decimos porque el pueblo uruguayo está por arriba de todo y es más grande que todos nosotros